Corte 44 Hola, ¿qué tal? Buenos días, este es un corte informativo. Le cuento que le cerrarán la puerta a cualquier desarrollo inmobiliario en Zapopan, ahora con este nuevo incendio en la zona de Bugambilias. Tras el incendio del domingo que afectó casi 50 hectáreas en una parte del área protegida de la primavera, el gobierno de Zapopan encontró indicios de que también fue premeditado. En el punto donde se originó el siniestro, junto al circuito de las Flores Poniente, se encontró una pila de ropa, rastros de combustible y cerillos. Cerca de ese punto, hacia la colonia El Fortín, ya se había registrado otro incidente que dañó 5 hectáreas el pasado 28 de marzo. Después de la nueva quema intencional, el alcalde Pablo Lemus advirtió que el gobierno de Zapopan vetaría cualquier solicitud de desarrollo inmobiliario en la zona. Y en otras cosas, para acatar la reforma constitucional que establece que en Jalisco ningún servidor público debe ganar más que el gobernador, la cual había incumplido desde que recibió su primera quincena en febrero pasado, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, solicitó ya su ajuste salarial. Luego de tomar protesta a finales de enero pasado, el funcionario había cobrado un sueldo bruto mensual de más de 183 mil pesos, es decir, alrededor de 17 mil pesos más que el gobernador que gana 166 mil pesos, el gobernador Aristóteles Sandoval. Ya el magistrado pide este ajuste salarial. En una hora le tenemos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!